De mañana Que a través del canal 10 Nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de las heroínas Hermanas Mirabal Hasta la provincia de Samaná La provincia del mármol Y las playas blancas Gracias al canal 10 También al canal 14 Con la Novia del Atlántico Puerto Plata Al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega Al canal 42 con la provincia Sánchez Ramírez La provincia de los metales Preciosos También gracias a Televiaducto Que nos empalma A través del canal 17 Con la provincia de los presidentes Espaillat Moca y para todo Estados Unidos en el 1014 y para Todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande A todos los dominicanos Que hacen honor A su terruño querido En otras latitudes Del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Y estaré junto A mis compañeros Compartiendo Este contenido De hoy De inmediato Darle El informe De la Oficina Nacional De meteorología De meteorología Onamed Que para el día De hoy 3 de abril Nos dice Que habrá aguaceros En algunas localidades Por efecto De la vaguada En las condiciones Del tiempo Se mantiene La incidencia De la vaguada En los niveles Medios Y alto De la atmósfera La cual Estará moviéndose Rápidamente Sobre nuestro territorio En combinación Con un arrastre De humedad Del viento Del este Noreste Estarán generando Incrementos Nubosos Acompañados De aguaceros Dispersos Tronadas Y ráfagas De vientos Aisladas Desde las primeras Horas del día Principalmente A las regiones Noroeste Sureste Suroeste Cordillera Central Y la zona Fronteriza Para mañana Ya la vaguada Se habrá retirado De nuestro territorio Por lo que se prevé Una disminución En las precipitaciones Las temperaturas Van a continuar Agradables En la noche Y en la madrugada Sobre todo En áreas De montañas Debido al viento Del este Noreste En resumen Baguada Estará generando Nublados Con aguaceros Dispersos Tronadas Y posibles Ráfagas De viento Hacia algunas Localidades Temperaturas Agradables Durante la noche Y calurosa En horas Del día Hoy Estará Nublado A medio Nublado En la tarde Con aguaceros Tronadas Y posibles Ráfagas De viento Principalmente A las regiones Noroeste Sureste Suroeste Cordillera Central Y la zona Y la zona Fronteriza Estas son las condiciones Que regirán En el día De hoy Nuestra Nuestra Nuestro clima De acuerdo De acuerdo De acuerdo a la oficina Nacional De metrología Onamed Se recuerda Que ya estamos Nosotros En primavera Y todavía sigue El frío Inclusive en Estados Unidos El estadio De los Yankees Estaba Totalmente Anunció Que el padre Rogelio Fue expulsado De esta orden Religiosa Que convive Dentro de lo que Es la iglesia Católica Pero Ya en la tardecita Él anunciaba Que todavía No había recibido Esta orden De expulsión De parte De la orden De los jesuitas A la que Él está Integrado No obstante A ello Eso no tiene Nada que ver Con su ejercicio Sacerdotal Sigue siendo Sacerdote Sigue ejerciendo El sacerdocio Y A palabra De Rogelio Va a ejercer El sacerdocio Aún Debajo De una mata En mi punto De ver Las cosas Hasta ahora Todo lo que Se ha visto De Rogelio El ataque Que se le ha querido Dar Es un asunto De querer Destruirlo Y acabar Con la reputación De su nombre Hay muchos Intereses A veces Intereses Oscuros Que uno No llega A entender Porque A la luz Del día El padre Rogelio Es El que lleva El sacerdocio Es uno De los sacerdotes Que lleva El sacerdocio Más parecido A la orden Que le dio Jesucristo Aquellos Que le siguen Simplemente Toma tu cruz Y sígueme Y haz Representantes De hombres Trabaja Con la gente Humilde Busca A los necesitados Busca A los Desamparados Y eso es lo que Ha hecho El padre Rogelio En una ocasión Dijo Y es que los pobres No tienen derecho A que se le dé Una misa Y es que los pobres No tienen derecho A llevarle a Jesús A sus pies Y en esta ocasión El padre Rogelio Está defendiendo De frente El patrimonio Nacional Está Defendiendo De frente Lo que son Los recursos Naturales De nuestra patria Está siendo Patriota Está siendo Nacionalista Con esto Está Deseando Que no se destruya La naturaleza Que no se acabe Con lo poco Que se tiene Para dejar Pasivos Ambientales Ahí como Recompensa Al pueblo Dominicano Y tenemos Los ejemplos Muy cerca Donde quiera Habido Minera En nuestro Territorio La pobreza Está En todo Un círculo Extraen La riqueza Y las comunidades Se mueren De hambre Alrededor Ahí tenemos A Cotuí Cuanto oro Se ha sacado Desde Colón Hacia acá De Pueblo Viejo Cuanto oro Se ha extraído De esa zona Cuantas riquezas Cuantos millones De dólares Sin embargo Las comunidades Circundantes No pueden disfrutar Ni siquiera De agua Por demás Contaminada Aire contaminado Y para poder Tomar agua Tienen que llevarle Agua En botellones Teniendo Diversos Ríos Y riachuelos Que lo circundan Sin embargo Sus casas Sus casuchas Cayéndose a pedazos Y hoy Tenemos Tres comunidades Con representantes Encadenados Frente a esa minera Por cinco meses Este viernes Cumplen cinco meses Encadenados Ni la prensa Ni Aquellos O instrumentos Que sirven De información Han llevado Esta información Al pueblo dominicano Y ahí están ellos Ahí están ellos Encadenados Llevando como medio De protesta Que sean Desalojados De las comunidades Donde viven Porque hasta las niñas De cuatro años De dos años De tres años Están padeciendo De enfermedades Vaginales Por la contaminación De las aguas De llagas En la piel Por la contaminación Del aire De problemas En el sistema Pulmonar Y esta es una situación Terrible Y eso es lo que Está defendiendo El padre Rogelio Que se haga justicia Que se haga justicia Con el pueblo dominicano Y que se cuiden Sus recursos naturales Que son lo más importante Ya la voz de la mañana Está lista Y vamos A escuchar El contenido Que se titula Todo lo contrario Veamos Lo que pronosticamos Como un operativo De semana santa Exitoso Y con pocas pérdidas Humanas Resultó Todo lo contrario La cantidad De pérdidas Humanas Se duplicó De 15 A 30 Con relación Al año pasado 26 de ellos Fruto de accidentes De tránsito Estas cifras Deben llamar A reflexión A las autoridades Para buscar Una solución Más efectiva A este flagelo Que afecta A la República Dominicana Y que nos coloca En los primeros puestos Del mundo En muertes Por accidentes De tránsito Durante el azueto Se registraron 741 accidentes De los cuales 556 Involucraron Motocicletas Lo que deja evidenciado Que donde está Enclavado el problema Es especialmente En este vehículo Ahora Se debe iniciar Un plan de seguridad Más efectivo Que se implemente Como plan piloto Y con miras A evitar Que se sigan Perdiendo vidas Por los frecuentes Accidentes De tránsito Bien La voz de la mañana Ha sido Bien clara Y explícita Acerca de lo sucedido En este azueto De Semana Santa Pero antes De entrar en detalle Vamos a darle La bienvenida A nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos días Fulvio Buenos días Amables televidentes Agradecido de Dios Por la luz De este nuevo día Y resucitando De nuestros temores Y nuestras debilidades Para así afrontar Con inteligencia Nuestras obligaciones Yo soy Francis Rodríguez Y agradecido de ustedes Por permitir No entrar a sus hogares Cada mañana Bueno La voz De acuerdo a la voz De la mañana Y también a lo sucedido Durante el azueto De Semana Santa Todos creíamos Que esto iba a ser Mucho menor La cantidad De fallecidos Lamentablemente Prácticamente duplicó Lo que fue El año pasado Se dice Que se desplazaron Ciertas de 4 millones De personas En el azueto De Semana Santa No obstante Estuve caminando Y vi No tanta afluencia Como otros años No vi tampoco Tanta acumulación De personas En ríos Y playas Por la zona Donde pude visitar Pero Los resultados Están ahí Son lamentables 30 fallecidos De acuerdo Al COE Y eso Otros Medios Locales Y nacionales Ubican Los fallecidos En 39 Francis De acuerdo A la fórmula Que se utiliza Para Para clasificar Los fallecidos En Semana Santa Pero ok 39 30 1 2 3 Es demasiado Eso es Mucha muerte La mayoría De ellos En accidente De tránsito Vuelve Nuevamente Y se repite La historia Accidente De tránsito Punto Número Uno De las muertes Ocurridas En el azueto De Semana Santa Y que lamentable Que estas estadísticas Haya que escribirla Con vidas humanas Y hayan pasado Prácticamente Al doble De lo que fue El año pasado No es De buen gusto Decir Explicar Que en este azueto De Semana Santa Se murieron 30 personas Bueno Mira La Salud La verdad Que nos sorprendió Creímos En que Todo el despliegue Despliegue Que hizo la autoridad Con muy buena planificación Ya que el general Méndez Es una persona De mucho conocimiento Y práctica En sus funciones Sobre todo Cuando se habla De fenómenos naturales Y acciones Preventivas Pero lamentablemente Hemos duplicado Lo que habíamos Alcanzado Reducir Que anterior A esos 15 A esas 15 personas Del año 2017 Estuvimos Caminando Por los 39 Y 36 Y 35 Y que ahora Con un mayor Una mayor inversión Una mayor cantidad De personas Una mayor cantidad De ejemplos A seguir Porque hay muchos espejos Cuando uno ve En las redes sociales Accidentes Cuando uno ve Personas Que han Traspasado El límite De velocidad O Por una razón O otra Han tenido Dificultad Creo que eso Ha debido De servir De ejemplo Para que Nos pongamos En otra tónica En otro orden Y que pena Que en vez De reducir Los 15 Fallecidos De la semana Santa 2017 Hayamos duplicado A pesar De los grandes Esfuerzos A pesar Del llamado A pesar De De todos Esos ejemplos Vuelvo y repito Que han servido Estos accidentes Y Las pérdidas Humanas Que hemos tenido Y pero Bueno Previo a la semana Santa Ocho días Antes El jueves Antepasado Recordamos Lamentable Lo que vimos En redes sociales De unos jóvenes En motocicletas Como chocan De frente Y prácticamente Se desintegran Si Mira Es un caso Un poco complejo Hay que ver también Que nosotros Nos tenemos Las mejores carreteras Del mundo Son carreteras En las que se han invertido Cuantiosas sumas Y son carreteras Que tienen muchos Vicios De construcción Ejemplo La carretera La autovía Santo Domingo Samaná El mismo Ministerio De obra pública Le clasificó Diecisiete Puntos críticos Que tienen Problemas De infraestructura Diecisiete Diecisiete Y no Se ha Arreglado Así pueden Haber Otras vías Y hay Otras vías A nivel Nacional Muchos Hoyos Sin pintar Y uno Se pregunta Pero ven acá Donde está Todo el dinero Que recaudan En los peajes Para la Para el asunto Vial También Está El problema Porque por eso Son diferentes Factores Lo hace un poco Más complejo Y es la misma Condición del vehículo Los años que tienen La revisión Que se le ha dado Desde la goma Los frenos Los trenes Delanteros Todo Que hay que Estar pendiente De ello Totalmente Día a día Así como Hay que irse A chequear Al médico Así también Evaluar su vehículo Lo otro Es la velocidad El otro Caso Es las bebidas Alcohólicas El otro Caso Es la Sobrepoblación De Vehicular Que se da En el congestionamiento De las calles Muy angostas Muy estrechas Y todos Estos factores Combinados Van produciendo Reacciones Van produciendo Consecuencias Que lamentable Que sea Llevarle el dolor A las familias Dominicanas Cuando 30 dominicanos Murieron En este asueto De Semana Santa Una parte Por ahogamiento Que se estipula Creo que En 13 En 10 Ahogamiento Que también Es demasiado Tomando en cuenta Que se puso Como referencia Tener salva vida En cada uno De los lugares Pero aquellos Balnearios Clausurados Ahí no hay Salva vida Porque está Clausurado Sin embargo La gente Va y se baña A escondida Lo que queremos Es que entre Todos Sigamos cogiendo Conciencia Que tomemos Conciencia Esto Vislumbra Que es necesario Más educación Y es por eso Que la voz De la mañana También trae esto Y llama A más reflexión En eso que tú Dices al final Ya para concluir ¿Cuántas personas Han Pasado A ocupar Oportunidades Económicas Y comprar Un vehículo Y creerse Que son ya Conductores De experiencia Y perito En la materia Y conducen Simple y llanamente Porque pagan Placa Pero no adquieren La conciencia De la prudencia El buen Conducir Y sobre todo La de respetar A los demás Sobre todo eso Francis Ese llamado Que siempre tú Haces a la prudencia Así nosotros Iniciamos En de mañana Con esta voz Llamando A la población A la prudencia Continuamente Día a día Y respetar También Su vida propia Y también La de los demás Manténgase ahí Que hay más contenido En de mañana Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevo En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevo Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan Mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión Máxima visión Máxima visión La hermandad de Maús Dios de San Francisco De San Francisco de Macorís Te invita a participar De la presencia Del predicador católico Saúl Hidalgo Para que sepan Que hay poder En tu nombre Aleluya Con el tema Lucha Confía y avanza Este sábado 7 de abril 7 de la noche En el techado Del Club San Martín De Porre Lucha Confía y avanza Saúl Hidalgo Animación Ministerio Huellas de Maús Colaboración 200 pesos Por persona Ven y participa Ven al nuevo Supermercado Por venir Y llena tu carrito Con las increíbles Ofertas Con motivo De nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas Nunca antes vistas Porque solo el porvenir Puede hacerlo Supermercado Porvenir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís En Aguarrandi Interpretamos Cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor De nosotros Ya sea En nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos De la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos A tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más Sofisticados equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Ahora presentando Nuestro nuevo galón Que conserva el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi Somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno En calidad La suerte La suerte El verdor El sabor Yo me quedo Aquí en mi tierra La belleza Guaranita Guaranera Yo me quedo Aquí en mi tierra Guaranaguaranita Guaranera Si te quieres montar En un carro Como nuevecito Recién importado Con todas las calidades Ahí están Todas las marcas De jipetas Y carros En Gordo Automol Gordo Automol Te monta En el vehículo Que tú Estás buscando Porque Gordo Automol Sabe tu gusto Llegate Dale velocidad A Gordo Automol En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo San Francisco De Macorís En el teléfono 809 294 3090 El Gordo Automol El dealer Que te monta Con calidad Bueno Y ya se escucha La música Ya está ahí La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Que hoy te tenemos Cerquitita De mañana Buenos días Fulvio Buenos días hermano Placer inmenso Estar cerquitito De ustedes Buenos días Buenos días hermano Que bueno Que bueno En un vehículo De Gordo Automol Es que todos nos vamos Este 14 Para la gran apertura Por allá En la comunidad De llave Con el amarillo Ahí con el prodigio A disfrutar De ese gran fiestón Mírenlo ahí Gran inauguración De Don Andrés Bar Restaurant Con el prodigio Fresh Class Y aquí de San Francisco Bachata de la Buena De Nelson Tavares Que fiestón Que nadie Se lo puede perder Sábado 14 De abril Apertura oficial De Don Andrés Bar Restaurant Con el prodigio El amarillo Ahí está Que fiestón Todos para allá Señores Eso es En el kilómetro 7 De la carretera San Francisco De Macorís Nagua Por allá En llaves Todos Para esta gran Apertura Que bueno Miren hermanos del alma Ya iniciando entonces Con las noticias En el ámbito Internacional Miren el oficialista Carlos Alvarado El equido presidente De Costa Rica Así que ahí está El oficialista Carlos Alvarado Se convirtió En el presidente Electo De Costa Rica Al vencer Al predicador Evangélico Fabricio Alvarado Tras una campaña Polarizada Por la discusión En torno A la religión Y el matrimonio De homosexuales Señores Así que ahí está Este hombre Llamó A la unidad En el país Vamos a escuchar Las declaraciones Del presidente Electo En Costa Rica Adelante Mi deber Unir a esta república Unirla para sacarla Adelante Y que sea la república En el siglo XXI Bueno ahí están Las declaraciones Del nuevo presidente Carlos Alvarado Miles de maestros Demandan mejoras Salariales Salariales Y pensiones En los Estados Unidos Ahí mi madre Que masa Miren esto eh Donde esos maestros De escuelas públicas De Oklahoma En los Estados Unidos Se manifestaron Para demandar Mejoras salariales Y pensiones Así como más recursos Para los centros Educativos Ahí vemos la gran cantidad De maestros Que por allá En Oklahoma Increíble esto eh Miren que masa eh Todos son maestros Es un mitin político Todos Son maestros Por allá Repito Reclamando Demandando Mejoras Salariales Y pensiones En los Estados Unidos Vamos al ámbito Nacional Rápidamente Miren señores Piden al presidente Medina Que se relija Ahí Ahí está Moradores De Villa La Palma O de Villa La Mata Pidieron al presidente Medina Que busque reelección Esto ocurrió En la inauguración Del hospital Ahí está Vamos a escuchar Entonces Declaraciones Adelante No se vaya Señor presidente No nos deje solo Lo necesitamos Señor presidente Adelante Señor presidente Que la bendición Viene de lo alto Cuando aquí se escriba La historia De la salud En República Dominicana Se va a escribir Antes de la presidencia De Danilo Medina Y después de la presidencia Danilo Medina Y su equipo de gobierno Encargado de supervisar Su realización A entregarles Como ustedes deseaban Y necesitaban Su prácticamente Nuevo Ampliado Remodelado Modernizado Y equipado Este hospital municipal Bueno Bueno Ahí está Y viene el momento En que le vociferaban Al presidente De la República Dominicana Que se relija Que continúe en el poder Danilo Medina Miren mujer Hiere a machetazos A su suegro Por negarse A vender Parcela Así que El hecho Se produjo En Sabanayegua Vamos a escuchar Entonces Esa información Ampliada Adelante Entonces Yo le contestaba Allá Que fuera Para su casa A Atender a sus hijos Mira Miren El diablo A ti Que yo Te voy a matar Para vender La tierra Para sacar El chilo De la cárcel Seis machetazos Porque ella quiere Que mi papá Venda la tierra Para sacarle El hijo El marido De la cárcel Yo cogí Cuatro Cuatro días preso En Asa Porque ella dijo Que le dio un planazo La denunciamos Y dijeron Que eso está Entre familias Y que reservamos Eso entre familias Después que me agredió La hija mía Que me iba a desfigurar La cara Como no pudo Desfigurar la cara Vino a matarnos Bueno señores Ahí están Las declaraciones Sobre esa información Miren diputados Del PLD Critican la posición De la iglesia católica Por el sermón Vamos a escuchar Entonces ¿Verdad? Esa información También Adelante No le puede pedir A una nación Que no cumpla Con sus leyes Porque entonces ¿Dónde vamos a parar? La iglesia Quiere cumplir Con su Cánon Interno Trasladándose De un país A otro Y no quiere Que un país Cumpla con la ley Orgánica De migración Quieren Tergiversar Todo lo que es Un mensaje De un De un sermón Tan importante Como el de las siete palabras Para solo enfocarlo En algunos ataques Específicos Que quiero Yo creo Que exageraron En eso De solamente Tocar sutilmente Y pedir perdón Por personas Que callen El silencio Los corruptos De Odebrecht Están sometidos A la justicia Los corruptos De la iglesia Se han ido Del país Bueno señores Ahí está Controversiales Declaraciones De esos obispos Mire lo que ha desatado La reacción Por parte De esos legisladores Miren Ya entrando En el ámbito Local regional Luis Abinader Dice Siguen trabajando En el fortalecimiento Del PRM Ahí está El líder Del partido Revolucionario Moderno Quien estuvo aquí En el día de ayer En el velatorio De la señora Olimpia Romano Y vamos a escuchar Entonces Sus declaraciones Adelante Mi deber Será Unir Bueno ahora viene La parte complementaria La convención complementaria Que es el próximo domingo Después vamos a ir Entonces Ya A las convenciones De delegados Para la dirección Partidaria Y nosotros Estamos muy optimistas Muy optimistas Un partido revolucionario Nos renovado Un partido revolucionario Moderno Que estuvo Y se pudo Legitimar Sus dirigentes Y ahora vamos Entonces a hacer Un gran puente Con la sociedad Dominicana Para que la sociedad Dominicana Esté segura Esté consciente Y pueda Tener la confianza En nosotros De que este es El partido De los grandes cambios Los grandes cambios Que necesita este país Para tener Mucho mejor calidad De vida Para tener Más seguridad Más empleo Mejor salud Y una educación Para los nuevos tiempos ¿Qué tiene la migración? Especialmente ¿Cuáles son las posiciones? Es que aquí Con la migración Sencillamente Una sola cosa Hay que hacer Cumplir con la ley De migración Si se cumple Con la ley De migración No existiría Un extranjero Ilegal O irregular En nuestro país Cumpliendo con la ley De migración Eso no es tan difícil Aquí la primera revolución Yo lo he repetido Varias veces Es cumplir con la ley En la República Dominicana Se respiran Hay las desplegaciones En PRM ¿Verdad? ¿Cuál es la posición? Vamos a esperar Que opine el presidente Después que opine el presidente Nosotros nos vamos Entonces A hacer una presentación Sobre ese tema Las declaraciones De Luis Quien también afirmó Que la solución A migración ¿Verdad? Haitiana Es cumplir con la ley Vemos justamente Como les decía Luis Que estuvo participando En el velatorio De la señora Olimpia Romano La madre Del diputado Olmedo Cava Romano Así que justamente A propósito de esto Ayer fueron sepultados Los restos De la señora Olimpia Romano En medio de dolor En medio de tristeza Por parte de los parientes De la misma Repito Sepultan los restos De la señora Olimpia Romano Ahí vemos El momento En que se Llevaba a cabo La misa de cuerpo presente Ahí está el diputado Olmedo Cava En compañía De Luis Abinader Y de otros miembros De ese partido Que le acompañaron En este momento Tan difícil Para él Y para toda Su familia Desde aquí Desde mañana Nosotros nos unimos También Al dolor Que embarga A la familia Cava Romano Ahí está Miren señores Profesores De la UAS Se reúnen Hoy Ante el vencimiento De plazo Por reivindicaciones Vamos a esperar Lo que ocurra Vamos a escuchar Las declaraciones De Judith Martínez Presidenta De la asociación De profesores De la UAS Recinto San Francisco Adelante Bueno Hoy en la mañana A las 10 En el aula magna Tendremos una asamblea General extraordinaria Donde el profesorado De la UAS Decidirá Cuáles son las siguientes Actividades de lucha Que vamos a seguir Hay una propuesta Del comité ejecutivo De un paro Por 48 horas De no recibir Ninguna respuesta De las autoridades Entonces se extenderá 72 O indefinidamente Pero eso lo decidirá El profesorado Mañana en masa En una asamblea A la que estamos invitando A todos Y todas Los docentes De la UAS Bueno Que se cumpla el acuerdo Del aumento salarial Seguro médico Seguro de vida Más Las aulas Que sean habilitadas Para poder dar Una educación De calidad Y sobre todo Que se baje La cantidad De estudiantes Por secciones Y el presupuesto Se le aumente El presupuesto A la universidad ¿Cuántos estudiantes Más o menos Están recibiendo De la asamblea Que será A las 10 De la mañana Dirigente nacional Del Falpo Afirma Continuarán lucha En todo el país Vamos a escuchar Entonces A Víctor Romano Adelante Sí, sí Hay paro Aquí mismo En la zona De la provincia De Duarte Hay paro Para la zona De Bonao Para la zona De la línea Noroeste Para Santiago Y sus distintos Barrios Tenemos paralizaciones Para la línea Este Es decir La línea Este Noroeste Y para el este Y para el sur También tenemos paro En Barahona En Neiva Vicente Noble Y otros pueblos Donde el Falpo Tiene Además Estamos preparando La juramentación De los compañeros De Baní Para también Irnos A lo que se llama La paralización Caso de Pimentel El caso de Enagua El caso de El Limón En Samaná En estos días Hicimos una marcha Junto con la comunidad Del Limón Y otras comunidades Exigiendo Que la energía eléctrica Sea suministrada Por el norte No por una compañía privada Que está engañando Al pueblo Entonces el Falpo Está presente En todas las situaciones De conflicto Que tiene este pueblo Bueno señores Ahí está Víctor Romano Dirigente del Falpo Quien también afirma Que habrá Habrá cambios En la dirección Nacional del Falpo Así lo expresa también Víctor Romano Bien afirma Que habrá cambios En la dirección Del Falpo Veamos Los cambios Que se rumoran Son la ampliación No solamente Nacional Internacional Porque en este momento Estamos incluso Siendo invitados Para participar En la gran parada En Estados Unidos Como Falpo Como Falpo Entonces el Falpo Está ampliando Su cobertura Y los cambios Son eso De extremo a extremo Locales que posiblemente Dijo Aspiran ellos Quien se dice Tenía en sangre No veía nada Un encuentro En un encuentro En el día de ayer Así que el general Subardit Correa Se reunió Mirenlo ahí Con el fiscal Titular Duarte Regis Victorio Reyes Vamos a escuchar entonces Que ocurrió Adelante Cuando llegamos aquí Como director Regional Noreste Venimos a conocer Al magistrado Y a ponernos A su disposición Y a coordinar Trabajos Ya que nosotros Hemos estado Haciendo operativos Focalizados En base a Inteligencia Realizada A Perturbadores Elementos que se dedican A Cometer Derechos Efectivos Y con armas De fuego Ilegales Entonces Como hemos estado Haciendo esos trabajos Por intuiciones Del director general Mayor general Ingeniero Ney Aldrin Bautista Entonces Esa parte Venimos a tratarla Con el magistrado Es costumbre Que el ministerio Público Y el general Que llega nuevo Se reúnan A los fines De coordinar Acciones Que se traduzcan En beneficio De la población Ojalá y que sea así Señores A este Encuentro En esas Dos autoridades De aquí De San Francisco De Macorís Miren Padre de joven Asesinado en Arenoso Espera Se haga justicia Mírelo ahí Este es El joven Que fue ultimado Se trata Del padre De Rudy Sánchez Mercedes De 30 años Ultimado Apuñalada La madrugada Del miércoles Del pasado miércoles En un centro De diversión En Arenoso Por el nombrado Juan Alberto Juan Alfredo Cruz Melanciano Alias Ariel Ese es El señor Radamé Sánchez Quien pide Que se haga justicia Por el asesinato Por la muerte De su hijo Adelante Estaban en el baño Y los agresores Salieron para el baño Y cuando los compañeros Llegaron Los mataron Los hallaron heridos No le llevo rincón A la familia Cuando la conozco Quiero que la justicia Y Dios Sea que hagan Y tomen el caso En su mano Esperen ese señor Que está ahí Que haga su justicia Como dije Y en la presa Y en ustedes Que me ayuden Que si hay que cantarle Lo que le cante Que lo pague Y que el que mató A mi hijo Que lo pague Con calcio Ahí está Mírenlo ahí Ese es Rudy Sánchez Mercedes 30 años Apenas Ultimado A cuchilladas Dentro de ese baño Por allá En Arenoso En un centro De diversión Que caiga todo el peso De la ley Es lo que él pide Miren señores Recordarle que el agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randilay 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio La número uno En preferencia En consumo Es Aguarrandilay Todo listo muchachos El 14 No se me pueden quedar Raquel Porque la gran apertura De Don Andrés Bar Restaurant En llaves Con el prodigio El amarillo Fulvio Fresh Class Y Nelson Tavares También Sábado 14 De abril Gran inauguración De Don Andrés Bar Restaurant Carretera San Francisco De Macorís Nagua Por allá En la comunidad De llaves En el kilómetro 7 No te lo puedes perder Don Andrés Don Andrés Bar Restaurant El 14 De abril Vamos todos para allá Muchachos Bueno Bueno Con Dios por delante Dios mediante Bendiciones para todos ustedes Ya veo por ahí Que se ha integrado La dama distinguida Del set Raquel Ortega Muchas gracias Déjeme darle la bienvenida Yo entonces Adiós muchachos Adiós Bye bye Pero que la bienvenida Sea montado En un carro En una jipeta Recién importado Del dealer Gordo Automol El dealer que te monta Con calidad Vladi Nos vamos Por donde el amarillo Pero bien montado En la jipeta De Gordo Automol El dealer que llegó Para montarte En la máquina Que anda buscando Dale velocidad Y llégate Hasta el Gordo Automol En la avenida Antonio En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo Llámalo al teléfono 809-294-3090 Raquel Bienvenida Con el Gordo Automol Muchas gracias En su jipeta Recién nuevecita Con esa corbata verdecita La corbata de la esperanza De la esperanza Gracias a Vladimir Paula Por esa bienvenida también Corbata del color terror Para el gobierno Para muchos Así es Buenos días Amables televidentes Estamos en este Martes 13 Octava de Pascua Después del domingo De resurrección En esta semana laboral Bueno Muchas noticias Importantísimas Lamentar Y mandar también Mi solidaridad Mi condolencia Al diputado Medo Cava El día de ayer Fueron oficiados Los actos litúrgicos Con motivo Al enterramiento De su madre Con la presencia De Luisa Binader Alto dirigente Del partido Revolucionario Moderno Ahí están Estuvieron En la Eucaristía Muchas personalidades Apoyándole Y respaldándole Dándole ese brazo Solidario Y ese abrazo Solidario Que tanta falta Hace momentos difíciles Así que nuestra solidaridad Desde aquí también Al diputado Medo A toda la familia Cava Romano Por la pérdida De su madre Nos unimos También A esa solidaridad Porque ayer También Él dio Gracias a Dios Gracias a todo el pueblo De San Francisco De Macorís Porque se han hecho Solidarios Con ese dolor De la pérdida De mamá Olimpia Muchas noticias En las noticias Internacionales Tenemos Que en Costa Rica Eligieron Un presidente De 38 años Alvarado Carlos Alvarado 38 años Y Su vicepresidente Es una vicepresidenta Afrodescendiente Es la primera Afrodescendiente Mira que hermosa Se están rompiendo Esos esquemas Eligida Vicepresidenta En Costa Rica Y en las Américas Así es Enhorabuena Se están rompiendo Esquemas Costa Rica envía Un mensaje De renovación Un mensaje De cambio De inclusión Un mensaje De inclusión Un mensaje De paz Así es Y esperemos Que eso Lo podamos Retomar Ahí está ella La vicepresidenta Una mujer Llena de talentos Esperamos Que con esa Pareja Que no son Parejas sentimentales No, no, no Pareja política Sino pareja política Costa Rica Pueda Continuar Su rumbo Hacia el desarrollo Es uno de los Primeros países De América Con energía limpia Total Un ejemplo Para todos nosotros Energía limpia Total En Costa Rica Este fin de semana De semana mayor Ya fue de elecciones Y enhorabuena Esta selección Se está mandando Un mensaje A todo el mundo De la inclusión Sobre todo De que el talento Y la capacidad Deben ser Lo que deben reinar Siempre No el color De la piel Y nada por el estilo Va tomando cuerpo En ese lugar También el matrimonio gay Ahí vimos la bandera También de esa inclusión Que tú refieres De la propuesta gay Que fue uno De las discusiones Entre la iglesia Evangélica Que representaba El otro candidato Que no adquirió La presidencia Bueno Hoy día Es difícil Negarlo Hay que respetarlo Aunque no lo promovemos Ni lo aceptamos En mi caso personal No lo promuevo Ni lo acepto Pero lo respeto Yo los respeto También Pero de ahí Partir a crear Una nueva república En cada estado Para ellos sentirse Cómodos Y como normales Yo entiendo Que ellos son normales Esa es su condición Y los aceptamos Pero de ahí A partir A crear Una estructura Estatal Como constitucional Es un absurdo Y una debilidad De los pueblos Porque el que nace En un territorio Bajo una norma No puede venir A transformarla Porque eso no lo limita A tener unión A tener acuerdos Con un simple acto Pueden Quien dice Que aquí Dos Del mismo sexo No pueden tener Las mismas condiciones En bienes Porque es el problema De los bienes No es el matrimonio Per se Es la de poder Suceder Y eso con un documento Un acto Entre ambos Queda bien claro Y se puede mancomunar Quien no puede ir Con un socio A mancomunar Una cuenta Y a tener En 50% De los bienes Que tenga esa empresa Igual Sin necesidad De hacer Este Alarde Es un absurdo Bueno También Víctor Romano Directivo del Falpo Habla en el bloque De noticias Expresando De unos cambios Que vienen Para ampliar El Falpo Y participar En algunos eventos Internacionales Además De que se habla Tras bastidores De una manifestación Una protesta General Que pudiera venir Para mediados De este mes De abril Aquí en San Francisco De Macorís Siguen pidiendo Justicia Por Vladimir Siguen pidiendo Reivindicaciones Que necesita el pueblo Y que hay una deuda Muy grande Acumulada De las autoridades Actuales De las pasadas Y que no resuelven De una vez y por todas Esperan que se manifiesten Ya del método Peor Que es la violencia De impedir Sobre todo El libre tránsito De quemar neumáticos De tumbar Árboles De ese método Que debe ser Ya yendo Ya está desfasado Y que debe ir En su Disminuyéndose Casi en su totalidad Entonces Él advierte Que habrá cambios En la estructura Lo escuchamos Adelante Bueno Los cambios Que se rumoran Son la ampliación No solamente Nacional Internacional Porque en este momento Estamos incluso Siendo invitados Para participar En la gran parada En Estados Unidos Como Falpo Como Falpo Entonces el Falpo Está ampliando Su cobertura Y los cambios Son esos De extremo a extremo ¿Es cierto que hay Locales que posiblemente Ocupen cargo nacional? Bueno En el futuro Las asambleas del Falpo Dirán Y el congreso del Falpo Dirán En su reestructuración Y en su ampliación Y modificación De sus estatutos Proponiendo Figura nueva Que lleven Al Falpo A los niveles De dirigir Al pueblo Por los caminos Y los senderos De un gobierno Popular De un gobierno De pueblo De un gobierno Donde se reparta La riqueza ¿Fuera como Falco? Bueno Muchísimas figuras Porque el compañero Raúl Monegro Un compañero que promete El vocero nacional nuestro La figura Este Voceril del país Es Raúl Monegro Y siempre ha estado Presente Y es una persona Muy Dinámica Para presentar En el futuro Otro cargo Que él puede desempeñar Con gran escomio Con gran trabajo Uno de los prospectos A dirigir Raúl Monegro Por otra parte Luis Abinader Estuvo aquí ayer Dando su presencia Su solidaridad Al diputado Y a la familia Olmedo Cava Y es importante Una declaración Que Dio a la prensa En el día de ayer Referente A la presencia De extranjeros Aquí no regulados Y él decía Que Lo más importante Es hacer cumplir La ley migratoria Que lo que aquí Ha faltado Es que se haga Cumplir La ley Migratoria Estoy totalmente De acuerdo Con él Si ya Tenemos la ley El hecho De no cumplirla Es Porque se está Tapando Con corrupción Lo que ahí Se hace Hay que cumplir La ley migratoria Defender nuestra nación De acuerdo A las leyes Que nosotros Poseemos Y así como Lo hacen Los demás países Desarrollados Del mundo Para un ciudadano Entrar aquí Debe de cumplir Con las normativas Vigentes En esa nación Bueno El hecho de no cumplirla Ya es violatorio Si Ya es violatorio En otro orden Vimos a la señora A la maestra Lesionada En medio de un atraco En San Francisco De Macorís Quien pide justicia Mildred Sánchez Rodríguez Es la joven Que Cometió Este hecho Y que Gracias a Dios No pasó De moretones Y golpes Bueno Tiene la fractura En un brazo Pero con tanta Precisión Esta señora De 78 años 76 La pudo haber Matado Da una explicación Y sobre todo Una advertencia De no Temor Porque si He de temer Entonces Le vamos a dejar La calle Con esta noticia Y esa información Mira esa muchachita Una jovencita Haciéndole eso Con posibilidad De De tener otra vida Y de trabajar Algunos veces Hace un año Una cosa así Pero ella puede ver En la profesora A su propia madre A su propia abuela Que pena Que Que un Una imagen Como esta Uno tenga que Vivirla Y sobre todo Comentarla En esta mañana Y esto contrasta Y se le manda Un mensaje Para que El nuevo Director Director del comando Regional Que vimos ahí Reunirse con Reggie Victoria Suardí Tenga Tenga A bien entender Que viene a una plaza Que históricamente Ha sido centro Para muchos de ellos Y de aquí pasar A otras funciones De mayor rango Como la de llegar A ser director San Francisco de Macoría Es muy complejo En general Muy complejo Pero ha requerido De la atención real Y de la voluntad De hombres Que tienen la función Y el rango Y no han hecho nada Espero que usted No sea parte De esa lista De ineficacia Bueno Ahí está En el WhatsApp Nos escriben Nuestros amables Televidentes Lorenzo Cruz Desde la urbanización Los maestros Nos manda una oración Una cadena Que está corriendo En las redes Muchísimas gracias Lorenzo Rafael Mendoza Tengo entendido Que ya las familiares Fueron Se apersonaron Abonados ¿Los familiares? De ¿Tú pasaste la anterior? No, una oración Ah, perdón De Lorenzo Que era que teníamos En el WhatsApp Me falló Rafael Mendoza De Fesimoto Manda también Una advertencia Del no uso De celular De alcohol Intrabán conduciendo No tomar medicamentos Que den sueño No rebases temerarios No te pegue del vehículo Que va adelante No deje De usar tu casco protector Y no deje tus documentos Respeta las señales De tránsito Excelente Eso deben hacerlo Constantemente La educación Es fundamental Janil Geraldino De Vista al Valle Buenos días Bendiciones para todos Ustedes Y para usted también Janil Bienvenida Hidalgo De Vista Olímpica Nos manda Deuteronomio 6.5 Gracias Y la cédula De esta información Que está corriendo En las redes Que hay que verificar Pero Ahí está Este señor De nombre Domingo Antonio Espinal Meléndez Supuestamente Él está en la morgue Del hospital El de Bonao De San Francisco De San Francisco De Macorís Que Ya me dicen Que los familiares Se personaron Que los familiares Se personaron Sí Muy bien Excelente El profesor Para detectar De todas las mañanas Saludarte En el nombre De nuestro equipo Y el mío propio Fíjate Anunciarle Y decirle A los abogados Y todo profesional Interesado Que la facultad De ciencias jurídicas Y políticas De la universidad Autónoma De Santo Domingo Recinto UAS San Francisco Y la división De posgrado 2018 2020 Anuncia La maestría En derecho Constitucional Y procedimiento Constitucional Inicio Está pautado Para este Abril 2018 Y La Magistrada Saturnina Rojasiciano Es la Coordinadora Señores Abogados Importantísimo La preparación Y la educación Continuada Del profesional Del derecho En momento Que la vida Del país Se está Constitucionalizando Y cada día Adquiere mayor Conciencia La ciudadanía De tener Claro Cuáles son Sus derechos Fundamentales Y la forma De relacionar Y la universidad Se sigue Modernizando Nos está Enviando Una invitación Para inaugurar La puerta Principal De acceso A la universidad Recinto San Francisco San Francisco De Macorís El rector Juan Grullón Fernández Iván Iván Y la maestra Carmen Santiago Nos invita a participar En esa inauguración De apertura De esta puerta De acceso Al recinto San Francisco De Macorís Vida el año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan Mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Venga la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión El Ministerio De Industria Comercio Y Mipimes Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de Mipimes Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y Mipimes Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y Mipimes Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio De ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos De compra En supermercados Nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alis Los Palmares Y por minutos La suerte La suerte Fue que llegó Kiwi RK150 Un motor Mur superior Y que lo conocen En la bolita Del mundo Con un diseño Horodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK150 No compre burro Paco Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compras un Kiwi Te lo garantizo yo Que edite un palo Permíteme mostrarte Por qué somos La cadena de gimnasios Más importante Del mundo Si buscas rutinas Hechas a tu medida Tendrás a tu disposición Un grupo de entrenadores Personales Certificados Y altamente capacitados Y para completar Tu experiencia Disfruta De nuestras clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce Tu propia fuerza Durante décadas Hemos acumulado Experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros Los colaboradores En tecnología Aplicada a la salud Tenemos Las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor De la salud En manos expertas Calle San Francisco Esquina Enfer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confié En manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento Facial Usando Ácido Y alurónico Un procedimiento Sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Por cuidar De mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana Como agradecer a Siana Siana es donde vestir A la moda Cuesta menos Mi alfil De cada 10 Gracias A Siana Les recuerdo Que estamos En la calle El Carmen Esquina Papi Olivier Ya nos llegó Nueva mercancía Tenemos atuendos Para toda ocasión Si quieren dar Es por casual Formar Todas las tendencias Los trajes Espectaculares Los jumpers Como el que cargo En el día de hoy Y que mis seguidores En las redes sociales Lo podrán disfrutar Más adelante En Siana 809-588-2395 Ya llegaron Directamente Raquel Desde Japón Los microorganismos Eficaces Para que usted Desarrolle Una empresa Seria Responsable Amigable Con el medio ambiente Los microorganismos Eficaces Le permiten A usted Tener Cero malos olores En las granjas Avícolas Granjas porcinas Granjas ganaderas Cero malos olores En cocinas En plantas De tratamiento En sépticos En lagos En los campos De gol De los hoteles Cero gusanos Cero moscas Son el aliado Principal Para que usted Desarrolle Una empresa Amigable Con el medio ambiente Llame Al ingeniero José Elia Varga Al teléfono 829-275-1120 Y sea responsable Desarrolle Su empresa Amigable Con el medio ambiente Como amigable Con el medio ambiente Como siempre Les recomiendo Es visitar La clínica Ozone Nature Ozone Nature Está en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe Segundo nivel Módulo 29 Allí les espera El doctor José Tejada Un profesional De la salud Y de forma natural Solucionarlo Junto a un equipo De profesionales Del área Allí aplicamos La terapia Del dolor Ozonoterapia Y quisionología Aplicada Y otros tantos Métodos Naturales Para solucionar Sus afecciones De salud Teléfono 809-294-6426 Ozone Nature Una forma natural De solución A sus problemas De salud Así es Y bueno También recordarles A ustedes A Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición Somos distribuidores Exclusivos De los productos Bionature Skincare Ahí está el teléfono En pantalla 829-497-9091 Bionature Organic Skincare Producimos jabones Y cremas Totalmente Naturales Así que Visítanos en la calle San Francisco Entre José Reyes E Inver Y puedes recibir Por supuesto Todos nuestros servicios Para el cuidado De tu piel En Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición Si tú quieres tener Una buena presencia Con tus lentes Y también cuidar tus ojos Con una montura profesional Y un buen lente Porque con los ojos Con la vista No se juega Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Ubicado en la calle Castillo Esquina La Cruz San Francisco De Macorís En el teléfono 809-588-7675 Óptica Óptica Máxima visión Para verte bien Y proteger tus ojos Solo marcas Solo prestigio Bueno Anco Neilbar Anco Neilbar Cuida tus uñas Visítanos en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A 809-744-5910 Para sus citas En las guaranas En las guaranas No necesita salir de las guaranas Porque ya usted Todo lo que busca En un supermercado Lo encuentra En supermercado Almanzar Un supermercado Por departamento Repleto En todos y cada uno De sus departamentos Ya sabe Supermercado Almanzar En las guaranas Calle principal 34A Las guaranas Aceptamos tarjeta Solidaridad Así es Bueno Lamentar la muerte Antes de dar acusar Estos mensajes De una Una persona Destacadísima De los medios Y del folclor Dominicano Se disfrazaba De roba a la gallina El santiaguero Rudy Torres Raudi Torres Raudi Tenía un programa De televisión Inclusive Era chef Y su mayor Aporte a la cultura Por el ajo Que tuvo A través de esos disfraz De roba a la gallina En el carnaval Dominicano Lo hacía Así que falleció En el día de ayer Raudi Torres Nuestras condolencias A los familiares Y el sector Artístico Cultural De la república Dominicana Está en duelo Por la pérdida De este personaje Dominicano En paz Descanse Raudi Cuanta alegría Llevó Y cuanto color A la gente En todas las manifestaciones Fíjate lo vi En una entrevista Recientemente Precisamente Para el carnaval Vestido como Se vestía junto A otro De sus compañeros Y Constante Buscadores De resaltar Esa cultura En el cibao En el país Así es Así que En paz descanse En el whatsapp Nos escribe Lourdes De los maestros Lourdes Nos manda Hebreos 139 Mensaje bíblico Muchas gracias Lourdes Por enviarnos Este mensaje Yolanda Gómez Nos manda Esta foto De una postal De buenos días Nos manda Bendición Muchísimas gracias Para usted También Manolo Geraldino Escribe Dice buenos días Francis Que ha pasado Con la querella Que hicieron Los regidores En San Francisco De Macorís Contra Alex Por supuesta Corrupción En el ayuntamiento Pregunta Manolo No tengo Información Realmente Creo que Lo que van Es hacia La cámara De cuentas Solicitarle Agilización O que Den Su Informe O preliminar Es hasta donde Es sabido No sabía Que Fuera sometido A A la justicia Ok Profesor Jean Paredes Desde Castillo Vuelve a escribir Y manda una evidencia Del moderno Y recién inaugurado Hospital Municipal De Castillo Dice que necesita Con urgencia Una ambulancia Ya que Ahí está dañada Y no se puede arreglar No es posible Que volvamos A la amarga Experiencia De llevar pacientes En camionetas Y otros vehículos Dijo Altagracita Como le dicen Muchos de los compañeros A la señora Ministra de salud Y Tati Y Tati Pero Tati Se le fue La chaveta Hoy con las declaraciones Que dio En donde Tati Está en relación Que Si se le fue La chaveta Porque Ella como que O se le olvidó Algo Una pastilla O algo Que El país Tendrá que deslindar Entre Antes Y después De Danilo Medina La salud dominicana Yo no me explico Y aquí Los hospitales Están intervenidos Y están Exigiendo Con honrosas Excepciones Están operando Están inaugurando Algunos Interviniendo Otros Que están En precaria Condición Bienvenido Hidalgo De Villa Olímpica Dice que Manda un mensaje También De Bueno Larguísimo Bienvenido Lamentablemente No podemos leerlo Completo Pero Habla de la muerte Por arsénico Producido naturalmente Ahí está Lo vamos a leer Más al paso Gracias por estar En sintonía A cada una de las personas Que nos escriben Y ya llegó el momento El momento Del tema central Que en esta ocasión Lo tendrá nuestra compañera Raquel Ortega Muchas gracias Fulvio Muchas gracias Francis Ustedes amables Televidente Lo primero decir Que el Colegio Dominicano De Periodista Está en su semana De actividades Especiales Con motivo Al ser el próximo Jueves 5 De abril El día nacional Del periodista República Dominicana Y ha dedicado Toda la programación Nacional A Núñez Grazal Rafael Núñez Grazal Considerado como Un gran maestro Sobre todo Por ser un referente De moral Y profesionalismo Del ejercicio Periodístico En este mes Incluye Más de 84 Conferencias Paneles Conversatorios Charlas Talleres Sobre periodismo Actualizaciones De la ley Que rige El gremio La 1091 Y la 61 32 De expresión Y difusión Del pensamiento Y agradecer La invitación Que hace aquí El secretario General De CDP San Francisco De Macorís Nos está invitando A una conferencia Gerencia de vida Y productos Aplicada al ejercicio Periodístico A cargo De la licenciada Neliten Para dar inicio A las actividades Del día nacional De periodistas Así es que Enhorabuena Este día Esta actividad Será este martes Hoy A las 6 y 30 En los salones De Ceprial En el edificio De la calle Castillo Esquina 27 de febrero Terce nivel Gracias por la invitación Es una actividad Que da pie de entrada Esta semana Del periodista Esta profesional Que ejerce El sagrado derecho De llevar la información A tiempo Y que vive De esta profesión Como un sacerdocio Sobre todo Nuestro mensaje Es cada vez Ver la ética Y la moral Como la responsabilidad Como el referente Como el camino A seguir Sobre todo Comunicando la verdad Nada que dejarnos Comprar nuestra Arma fundamental Que es la palabra Que es el pincel Que es El medio Para el cual Nosotros Nos desenvolvemos Un ejercicio serio Responsable Es lo que amerita La nación Y por supuesto Usted Debe hacerlo Primero por usted Para que sea Referente Primero de su familia Después Del resto Así que enhorabuena La dedicatoria nacional A Núñez Cresal Un profesor de comunicación De larga data Tiene un historial Bastante amplio Y por ser merecedor Y referente moral En otro orden Señores Hacer énfasis En la cobertura Que realizó Telenor Semana Santa Telenor 2018 En esta Semana Santa Ya por 16 años Hay que felicitar A los ejecutivos De esta empresa A don Julio Eugenio A sus esposas Loida Que se fajó muchísimo Detrás de cámara En la organización Una Semana Santa Que nueva vez Vuelve a ser dividida Pero sobre todo Fortalecida En el aspecto De fe Y la religión Católica Por supuesto Organizada por el Obispado Y Telenor Una cobertura Con temas De análisis Importante Religioso Pero también Con proyección De documentales Sobre la historia De cada uno De los templos O de las parroquias Que existen En esta región Así que interesantísimo En España Vimos Que hicieron Documentales Sobre la historia Sobre la parroquia De España Moca Haciendo énfasis En el municipio De Moca En Hermanas Mirabal Pero también Aquí en la provincia De Duarte En Samana En todas Cada una De las provincias A las que nosotros Llegamos Como canal Así que enhorabuena Aplaudir el esfuerzo De Gerjan También A la dirección Rey Peña Joani Cordero Y todo el equipo De prensa Que trabajó Gran fue Ese esfuerzo Y que merece Sus frutos Sobre todo Para llevar Información Y orientación A toda la nación A través En el canal 10 Y en cadena Con todos los demás Canales de Telenor El 8 El 12 El 14 156 310 Si tiene Big Box Y 356 Para vernos Super nítido En HD Además de la página De internet Así que yo felicito De corazón Esta cadena Que nueva vez Se realizó 16 años Pero agradecer A los camarógrafos A la que nos trajo Pendiente con el café A las autoridades Que abrieron La cobertura Las autoridades Aquí policiales El gobernador Y por supuesto Los miembros Cada uno de los miembros Instituciones Miembros del COEB Más de 20 instituciones Que funcionan En el COEB La Cruz Roja Defensa Civil Los bomberos Todos los voluntarios Ministerio de Salud Pública Obras Públicas La propia gobernación Por supuesto La policía Los miembros De la fortaleza También Los guardias Integrados Y activos La DGC Antigua Amel Cada una de estas instituciones Entiendo que hicieron Un labor encomiable Peina Las estadísticas Que fueron resultados A nivel nacional Aquí a nivel local Solo una persona falleció Con motivo de los traumas Que le causó Un accidente de tránsito Y a nivel nacional 30 personas fallecieron 15 más Que el año pasado En esas estadísticas No están involucradas Las que murieron En accidente Después de las 6 7 de la tarde Que terminaban Los operativos Son reglas establecidas Ya hace mucho tiempo Iniciar el operativo 6 de la mañana 7 de la noche Los hechos que ocurren Fuera de ese horario Fuera de la vigilancia De las autoridades Pues no son contabilizadas Como parte del operativo Así lo tiene establecido El centro de operaciones De emergencia Y fuera de ese operativo Entonces se cuentan Unas 13 personas más Es penoso Contar Pero Ustedes pensarán Pocas cosas ocurren El que ser humano Es el único Que le gusta arriesgarse Y poner su vida En la cuerda De un hilo Sabiendo de que No debe consumir Con alcohol Andamos con la botella De alcohol Y andamos embriagados Entonces ¿Qué pueden hacer Las autoridades? Aparte de que Te encuentran con la evidencia Y esta vez Te le detenían Los vehículos Fueron muchos Los vehículos Que fueron detenidos Motocicletas también Por falta de casco Por falta de luces Por conducir Con más de dos personas Entonces El ser humano Hay que decirle Tantas veces lo mismo Todos los años Son las mismas Recomendaciones Las autoridades Hacen hasta lo imposible Por llevar el control Voluntarios Que se suman A cada uno De estas instituciones Para brindarte un servicio Para cuidarte a ti Mientras tú Te estás disfrutando Bebiendo Ahora Ahora Somos los más raros Del mundo Decimos querer Y profesar La fe cristiana Fe en Dios Pero entonces En la fecha En que se conmemora La muerte Nos vamos a festejar Yo eso no lo entiendo Entonces Respeto La libertad Que tiene todo el mundo Y debemos hacerlo Todo Cada quien tiene que respetar La decisión De la gente De hacer lo que quiera Claro Las autoridades Están para cuidarnos Pero ellos Pueden ponerte Una pistola en la cabeza Para prohibir Luego que tú Utilices trampa Y que lleves Bebidas alcohólicas Escondidas en tu vehículo Quizás no podrán Requisarlos a todos Quizás no haya El personal suficiente Para ello O sea Nos encanta Estar en esta lista Nos encanta Provocar la muerte Leía una de las frases De los memes Que corrían En esta semana Santa Semana mayor Que debemos Aprender a vivir Porque a morir Sabemos Todos Todo el mundo Sabe morir Porque es que Nos arriesgamos Nos ponemos En el escenario Factible para ello Porque quien no sabe Que si usted Lleva una camioneta De gente Detrás Y luego va a alta velocidad Y si está conduciendo Bajo efecto de acorde No vas a tener Un accidente Quien no sabe Que si tú conduces Bajo medicamento O cansancio A largas distancias Y bajo los excesos Entonces No vas a tener Un accidente Entonces Provocamos las cosas Después No nos quejemos Que las estadísticas Yo me lo encuentro Hasta poco Por los retados Que somos Las autoridades Hacen lo suficiente Y cada vez Emplean más esfuerzo Cada vez son más Más de 43 mil personas Trabajaron en este Operativo Nacional En Semana Santa Segura Una Unión Santa Segura Y cuidándote Y cuidándote a ti Cuidando a adultos Adultos irresponsables Que ponen en riesgo La vida de sus propios hijos Y la suya Usted no lo sabe Que si está prohibida Una zona De una playa De un río Y tiene la bandera roja De que no deben Bañarse ahí Entonces usted no tiene Alguien de que se metía Y había aquí La sacada con la policía Y luego se sentían bravos Y luego hicieron un show Un espectáculo Ya vimos a un amigo nuestro De aquí de San Francisco Que lo esposaron Si hubo exceso De la policía No hay necesidad De un exceso Pero hubo exceso De los dos lados De los dos lados Pero vi todavía Conduciendo en camioneta Con gente Con gente llena atrás Tenemos una llamada Y subidas en cosas En envases O sea que cualquier hoyito Que cayera en la carretera Iban a saltar Tenemos un contacto Vamos a recibirlos Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y usted? ¿Con quién tengo el gusto? En el barrio En el barrio En el barrio En el barrio Muy buenos días, doctor Muy buenos días, doctor Yo no sé si Si yo hay un esfuerzo O vale el esfuerzo El sacrificio humano Y el dinero Que gasta el gobierno En las instituciones Para esto Mucho dinero Esta vez fue mucho dinero Con gente Sin camisa Acotado el motor Aquí es vía contraria O sea que yo creo Que todo hay que soltarlo ¿Cómo soltarlo? Una especie de suicidio Semana Santa Para la gente Vamos a poner el abanico De Lidia Arriba Y con cubos de rojo De Terén Y el carro Es un punto De tres vehículos Para que se Que se abastece Con la gente grande No se puede estar hablando Tanto Dice mi abuela El carro Tiene que haber cuidado De motorista Motorista no se cuida Y por qué Tengo que cuidarlo Por qué Yo tengo que cuidarlo Si él no se cuida Por qué Tengo que querer A ustedes Con más esfuerzo Que haga El esfuerzo Me lo va a hacer En baño Así es Así es Doctor Una persona Una persona Que veo Y aquí Que mencionaron Que se fue A una playa Prohibida Bueno Me parece La reacción De ese señor Porque lo conozco Entonces la cosa No puede seguir Correcto Gracias doctor Muchísimas gracias Por su reflexión Tan valiosa Como siempre Y a ti nada Mira Que si no se hubiese Hecho el operativo Quién sabe La cantidad Cuántos más Pero que yo lo entiendo Él se refirió Al abanico Hay que ver Ese pedacito La cantidad De basura Que dejan ahí Increíble Ahí dejan de todo Increíble Eso es increíble Que falta Nos hace Decía yo al inicio Que no No nos ha servido De ejemplo Tantos episodios Tristes Que hemos visto Producto de la imprudencia Y la irresponsabilidad De conductores No vale Entonces Los esfuerzos Las autoridades Tienen que seguirlas haciendo Están para ello Pero no podemos Culparla 100% De las consecuencias De los resultados Porque es como Una especie de suicidio Y parece ser Que a la gente Le gusta retar A la muerte Y bueno Y esa es la consecuencia Luego Porque no me cabe En la cabeza De por qué Yo misma Pongo en riesgo A mis hijos Que es lo más valioso Que yo tengo Entonces lo hacen A diario Entonces veía En uno de los reportajes Nacionales Un señor Un señor Que llevaba Una bolsa Plástica Y la bebida Alcohólica Y decía No yo voy a consumir Responsablemente Como fue Responsablemente Que iba a consumir Alcohol Bueno Que era responsable Admitiendo Que tenía En su vehículo Las playas están ahí No se van a ir Vaya ahora Para que usted vea Que están ahí Los ríos también están ahí Y en cualquier momento Usted puede planificarse Porque mucha gente Hizo préstamo Para salir Para comprarse El último traje de baño Para ir a modelar Una champán Porque esa era la moda También En la playa Ustedes vieron eso muchachos Como era En las redes sociales La explosión De la promoción De una máscara De un champán En la playa Ese era El denominador común En la mayoría De la playa De los ríos Claro En el este En la romana Contrastando Con los mensajes De reducción De consumo Sí Entonces Había que hacerse La foto Con la champán Y bueno Entonces mucha gente Cogió prestado Para ello Cogió prestado En otra fecha Sala con su familia De forma segura Así es que En esta vez El COE El general Méndez Méndez García Que es el general Encargado Al frente De esta importantísima Institución Valiosísima La participación De él En este Operativo Unión Santa 2018 Destaco Entonces Que 73 mil Asistencias Fueron realizadas En todo este operativo Que incluye Jueves A domingo El famoso Carreteo Para luego La devolución Y obligar A la gente A transitar De forma segura Al paso A una velocidad Moderada Pero aquí en Semana Santa 30 segundos Nos permiten Por favor 30 segundos Aquí la Semana Santa Fue muy particular En San Francisco De Macorís Destaco Nueva vez Y felicito El gran esfuerzo De Telenor 16 años Informando Y orientando Fortaleciendo La fe Con la cobertura De todos los eventos Litúrgicos Temas de interés Analizados Desde aquí Desde el estudio O equipo amplio Y por supuesto El aspecto informativo Aquí al frente De Joanny Cordero Rey Peña Enhorabuena Pero hubo cambio Del jefe de la policía Pasó al libro Guinness Diría yo Quizás no estoy Exagerando El general Acosta Castellano Acosta Castellano Seis días Seis días ¿Qué pasó? El estado en Santiago Lo trasladaron aquí Ustedes lo recuerdan El anterior fin de semana Lo habían posicionado Acá en San Francisco De Macorís Pero el general Que asignaron A la plaza Del Cibao Central en Santiago De los caballeros Pues lo pensionaron ¿Qué demuestra esto? Ellos exigieron Nueva vez Que le devolvieron A su general Acosta Castellano Y aquí fue enviado El general Ludwin Sardín Correa Que ustedes vieron También en el bloque de noticias Y ya estuvo Haciendo un recorrido Por todas las instituciones Poniéndose a la orden Como debe ser Pero ¿Qué demuestra esto? Inestabilidad Falta de organización En los altos mandos policiales ¿Por qué no investigar El historial? Quienes deben ser pensionados En las fechas próximas ¿Cómo usted me asigna General hoy? Mañana me lo quita Porque el que estaba allí Entonces lo pensionamos Por Dios Que disorden Pero este general Sardín Estaba en Estaba al frente De la dirección Regional Noreste En Mao Era su anterior posición Él tiene muchos cursos En su perfil Que está en la página De la Policía Nacional Le invito a buscarlo Pero Y designaciones Desde el 94 Hasta la fecha Ha sido designado Sobre todo En Santo Domingo En varios departamentos No le conocemos Lo que esperamos Es que cumpla Con su función Que venga a poner orden Que sea amigable Con la prensa Que dé acceso A la prensa Que esté en los medios Pero que no Atosigue Como hay algunos Que hemos tenido Aquí hay que hacer Una lista En San Francisco Y en este comando Noreste De cuantos generales Y ahora Director general De la policía Hemos tenido Porque son muchos Pero el más El que había durado Menos tiempo Era cuatro meses Este pasado A Costa Castellano Fue seis días Una independencia efímera Pero muy efímera Así que enhorabuena Núñez Solo esperamos Que usted cumpla Con su función Aquí Y que cese En los actos De violencia De delincuencia De robo De atraco De inseguridad ciudadana Así que en ello En usted depositamos A confianza Hay que darle los 100 mil También Sí Nos vamos a la pausa Gracias Gracias por ver el papá Bien Gracias por ver el papá Gracias por ver el papá Gracias por ver el papá Ven al nuevo supermercado Por venir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas nunca antes vistas Porque solo el porvenir Puede hacerlo Supermercado por venir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco De Macorís Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni agresiste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK 150 Un motor Mur superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas A comprar un montón De respeto Compre un Kiwi RK 150 No compre Burro Paco Representar Distribuía por Moparinsa Si compro un Kiwi Te lo garantizo yo Que viste un palo El manejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato De innovar En mi trabajo Por eso Por eso Mi proyecto Lo confío A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrecen Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Pero usted es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 Se me ha perdido una muñeca Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Llegamos al Café Caliente La entrevista central Y nos plaza recibir El director provincial de salud Doctor Ramón Morissette Para abordar un tema Que preocupa a la población dominicana Lamentaria Por un caso La muerte de un niño Que procede de Haití Lamentablemente Y otros casos sospechosos En el país Que han abarrotado Los centros de vacunación En los diferentes hospitales De nuestro país Bienvenido Buenos días doctor ¿Cómo está usted? Buenos días Me siento muy a gusto No es la primera vez Que estoy por aquí No, esta es su casa Y este es un programa Que lógicamente No solamente llega al nordeste Porque a través de las redes Llega ya al mundo Se podría decir Así es Muchas gracias por venir Doctor, tenerlo aquí Es para nosotros De suma importancia social Usted como expedimiólogo Espedimiólogo Lógico Y a la vez director Y una responsabilidad La situación que hoy Estamos enfrentando En salud pública Respecto a esta Identificación De un caso De dicteria Mira Realmente Cuando hay una situación En un país vecino Y sobre todo Un país donde la frontera Es muy fácil de cruzar Tanto de aquí para allá Como de allá para acá Y donde hay un tráfico constante De seres humanos Ante una enfermedad De vigilancia epidemiológica Inmediatamente se activa El sistema nacional Lógicamente Aquí siempre se han presentado Entre uno, dos Y a veces hasta tres casos Pero en este caso En Haití Al final del 2017 Así como ahora A principio Del año 2018 Ha habido una situación Que ha ido Creciendo En cuanto a la disteria Entonces El sistema Nacional A través del ministerio De salud Que dirige La doctora La doctora Altagracia Guzmán Marcelino Alertó Inmediatamente A la población Y también A lo que viene siendo El área de vigilancia Epidemiológica Cuando hablamos de vigilancia Epidemiológica Estamos hablando De la información Para la acción Donde todo el personal De salud Se pone A pensar En un problema En este caso La victoria Se activa Aunque siempre Ha estado En vigilancia Pero una cosa Es estar en vigilancia Y otra cosa Es una situación Específica Que todo el mundo Está pendiente Pero doctor Vamos a permitir Primero que Entre la señora Con el cafecito caliente Por llamarse También La entrevista Pero doctor Gracias Yo lo que no entiendo Como dominicano Tanto escándalo Por un caso De histeria Por uno solo Aquí en República Dominicana Se mantienen Los controles Se mantienen Los controles La vigilancia Las vacunas Los haitianos Han estado siempre Yo no entiendo Por qué Tanto escándalo Por un caso Mira Lo que pasa es Que si no se activa El sistema No pueden Tomar de sorpresa Y no de sorpresa Sino que en un momento Podemos tener brotes Y para eso Hay que activar Sí Pero eso Recuerda 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 del cólera Cuando entró En Haití Después Fue del terremoto La vigilancia La vigilancia La vigilancia Es una enfermedad Infecciosa Respiratoria Sobre todo Aguda Porque de corto tiempo En cuanto a su evolución Y aparición Es bacteriana O sea Que es una bacteria Que la produce Que Esa bacteria Va a producir Toxina Y esa toxina Entonces Va a alterar Todo lo que puede ser El organismo En sentido general Pero básicamente Se va a caracterizar Porque la persona Va a sentir Dolor de garganta El dolor de garganta Es muy común En las personas A todos nosotros Nos ha dado Amigdalitis En un momento dado Pero ahora Las amigdalitis Se ponen más Más pendientes Desde el punto de vista De que cuidado Entonces Las amígdalas Se inflaman Puede haber dolor En todo La orofaringe O sea La boca Puede haber secreción Nasal Fiebre Una fiebre Que generalmente No es muy alta Pero que pasa Hay una característica Que tiene De lo que llamamos Una pseudomembrana Es como una capa En toda el área De las amígdalas De las faringes Que le llamamos Pseudomembrana Con un color Blanquecino Grisáceo Y le dicen Pseudomembrana Porque es fácilmente Despegable ¿Qué pasa? Los ganglios también Del cuello Se van a alterar Y entonces Al alterarse Lógicamente Pueden producir Una inflamación Y en ocasiones Llaman como Un cuello de toro De tan amplio Que se puede poner Que antes Hay otra cosa Relacionada Que antes Le decían La papera Si la papera Es diferente Es totalmente Ya es la parotiditis Que gracias a Dios Ya en el país También va en vía De desaparición Gracias a las vacunas ¿Qué pasa? Con la disperia Que también puede Tener complicaciones En otros órganos Y ahí está el corazón Una miocarditis Pero también Puede afectar el cerebro Y producir Inclusive Reacciones Alteraciones En el sistema nervioso Periférico Y central Entonces Puede Inclusive Los relacionan a veces Que se parecen Los síntomas Los síntomas Los que llamamos Un síndrome De Guillain-Barré Que es un síndrome Neurológico Que puede aparecer En cualquier Y a veces Sin saber por qué En cuanto a Que puede producir Hasta parálisis En un momento Aunque no es lo más común La vía de transmisión Ahí está moviendo En pantalla Son las vías Respiratorias Básicamente A través de la tos Del estornudo Pero también Por las secreciones De los ojos Pueden también Transmitirse Por ejemplo Nosotros aquí En un espacio cerrado Conversando Esas Se van Se pueden inhalar Pequeñas gotitas Microscópicas De saliva De saliva Sí, sí, sí Y entonces Esas pequeñas gotitas Dos a cinco días Producirnos Entonces Si están Contaminadas La enfermedad Hay ocasiones Que la enfermedad Puede dar leve Inclusive No necesariamente Tienen que dar Con manifestaciones Importantes Pero De cinco a diez por ciento De los casos La tendencia Es que mueran De cinco a diez Por eso La detección temprana También Es importante Para evitar Mortalidad Esa es la parte Que a mí me llama Poderosamente la atención Usted hace una descripción De cómo Qué es El componente Y cómo se produce Y cuáles son las reacciones Ahora Estamos preparados Como salud pública Para Enfrentar esto Y ser exitosos Una pregunta Y la segunda Debemos Todos Los dominicanos En estos momentos Vacunarnos Muy interesantes Tus preguntas Más de una Realmente Siempre se ha estado preparado Ok Nos da tranquilidad ¿Cuál es la primera preparación? Nosotros tenemos Unos biológicos Vacunas Que han estado Por décadas Y gracias a Dios La República Dominicana Siempre ha tenido Cobertura De acuerdo a los estándares Que la Organización Mundial De la Salud Y la Organización Panamericana De la Salud Establece Entonces Cuando tú tienes Buenas coberturas En una población Que va creciendo Por ejemplo A un niño Se le aplica una vacuna A los dos meses A los cuatro Y a los seis Tiene tres dosis Que son dosis De inmunización Pero a los dieciocho meses Se le aplica entonces Un refuerzo A los cuatro años Se le aplica Otro refuerzo O sea que ya cuando Viene a tener cinco años Son las famosas Pentavalentes La pentavalente Los que viven Fuera del país Penta de cinco Pues usan La hexavalente Sí Aquí trae cinco Vacunas Una Cinco en una Cinco en una En este caso Con los menores Me preguntaban anoche Precisamente En una emisora radial Que estuve hablando De esto Que por qué no ven Tantos niños En las filas Y los que ven Son los adultos Que pasa Yo me recuerdo Del jueves santo Que fue un día Que se trabajó allá En la dirección Provincial de salud Hasta las cuatro Y pico de la tarde Que fueron decenas De madres Con niños Menores de diez años Pero a qué Y Pero llevaron su tarjeta Ya la tenían colocada Tenían su vacuna E inmediatamente Se le decía No No va vacunado Porque ya tiene Su esquema De vacunación O sea que hay un proceso De desinformación En el medio O de temor El temor El pánico Es una de las cosas Que más pone a la gente En actividad Y eso no está mal Porque nadie quiere enfermar Pero lógicamente La segunda pregunta De Francia es fundamental Sobre Quienes deben vacunarse Quienes ahora deben vacunarse Deben vacunarse Por ejemplo Las personas mayores de 60 años 65 O sea tú todavía no Francia Es posible Te faltan dos años Como 30 Tal vez no hayan recibido Alguna dosis de vacuna Ni el esquema normal Es posible Si es posible O que tengan muchos años Sin vacunarse Entonces se establece Que después de los diez años De la última dosis De refuerzo Lo más lógico Es que se pongan Una dosis Una dosis Ok Aquellos niños Que ya están vacunados Con su esquema No tienen por qué vacunarse Las embarazadas Se priorizan también Pero qué pasa Muchas embarazadas también Sobre todo Esas embarazadas Jóvenes Casi siempre Casi siempre las embarazadas Son jóvenes La mayoría Reciben Y más Si tuvieron más de un embarazo Dos dosis Si De la vacuna Que la que se pone Disteria Tétanos Son vacunas obligatorias Si Y recuérdense Que aquí hay una alta cobertura De chequeo En el embarazo Si es verdad Y en ese chequeo En el embarazo Se le controla Precisamente Se le pone La vacuna De la Disteria Y la del tétano Y también Eso va en prevención Del tétano neonatal En el niño Y también de la Disteria Porque los primeros seis meses De vida del niño Él adquiere cierta inmunidad Producto de que la madre Al estar vacunada Inmunizada Le transmite A través de la placenta A su bebé Pero Va a perder la inmunidad Entonces A los dos meses Por eso que se le aplica Su primera vacuna Entonces Hay personas aquí Que tienen Porque ¿Qué pasa? Debo aclarar Que si reciben también Una herida Por ejemplo Un niño O una persona joven No llevó la tarjeta Al puesto de vacuna Al puesto O a la emergencia No se sabe Se le pone Se le pone Entonces Es posible que ese niño Este también Por encima Vacunado De los estándares Y por eso tú ves Que esas personas Que tienen su esquema Completo No son vacunados Ya Bueno Pero hay una parte Que quedo en duda Ya nosotros Hemos pasado De los 10 años O más Y no recuerdo La del tétano Que me hayan puesto Por una cortadura Creo que sí Pero Entonces Estamos en riesgo En esa dosis Preventiva O de refuerzo En muchos casos Es por eso Que vemos entonces Los adultos Y no los niños Mira En la medida Que los niños Van creciendo Y se van Y llevan Eso también Provoca Que haya una población Adulta Yo estoy seguro Tú que Vienes De un nivel De clase media Media alta ¿Qué pasó? Vamos a decirle No lo quitaron Hace tiempo Que este gobierno Es posible que doña Lourdes Y tu padre No falla en eso No iba a fallar Por supuesto En tu primera infancia Y después En tu niñez Y tu adolescencia Porque a los 14 años Se le aplica una dosis Es muy probable Que tú tengas Cierto nivel de inmunidad Pero ¿Qué pasa? Que como han pasado Muchos años Ya es bueno Que tú te pongas Tus refuerzos Un refuerzo Pues eso es lo que vamos a hacer En materia de salud Como nación ¿Cuáles son los pasos A seguir ahora? Ya Ratificado Que el caso del niño Fue por dipteria ¿Qué se debe de seguir? Por suerte No fue en Dominicana Que se infectó Hasta ahora No tenemos caso Es decir Que aquí no está el foco No En principio No, no está ¿Y los familiares del niño? ¿Qué pasa? Que los contactos íntimos Inmediatamente Se ponen en vigilancia Porque Y el barrio El círculo Y como es de evolución corta El periodo de incubación O sea El tiempo en que Entra La bacteria Al organismo Y produce Síntomas De dos a cinco días Esos dos a cinco días Ya Ya pasaron Hace Entonces Parece ser Que no No se Porque es posible Que se pusiera en contacto Con muchas personas Ya inmunizadas Y si están inmunizadas Lógicamente No le vas a dar La enfermedad Bueno, su propia madre Y su propia madre Eso es el efecto De las vacunas Justamente Ahora se prioriza Mira, se prioriza El personal de salud Correcto Se prioriza Primero Porque es el que recibe Un paciente Con trastornos De vías respiratorias Y otros Entonces Por ejemplo Los que trabajan En emergencia Los que trabajan En cuidados intensivos Independientemente De las tengan Deben reforzarse Si tienen su esquema Completo No No necesitan No necesitan No necesitan Porque lógicamente Ya tienen Vacuna de la inmunización Entonces Para este personal Que tiene que Reforzarse Algunos que llegan A los 40 Otros que no llegamos Y a la Está preocupado No, no Porque sé Que hay mucha preocupación Porque me lo han comentado Y a esos Amables televidentes ¿Dónde se podrían dirigir Y recibir Su vacuna? Por todo el país Están los hospitales Ya Están las unidades De atención primaria Que la gente le dice Policlínica Unad Unad Entonces Durante todo el año Esas unad Tienen puesto de vacuna Salvo sus excepciones Ok Para precisamente De manera regular Rutinaria En lo que llamamos rutinaria En el programa regular Ponérsela Doctor Se nos acaba Usted ha tenido la oportunidad Por ejemplo Tres meses Del año Sí Independientemente Del impacto De ahora De ponerse su vacuna Doctor Se nos acaba el tiempo Diez segundos Recomendación final A la población Para que no esté Tan alarmada Y no vayan todos juntos A buscar la vacuna Y hay vacunas Suficientes en el país Eso bueno decirlo Mira Las hay Realmente Usted sabe Que los biológicos Tienen lo que es Una programación Anual Los sistemas Tienen programaciones Anuales Y decía el doctor Garif Que tienen más De un millón De dosis Cuando comenzó El proceso Y eso es precisamente No es porque Se va a vacunar Todo el mundo No Aquella población Que ya tiene Su esquema completo No se va a vacunar Atención Que no necesita Las que no necesitan Las dosis Y esos niños Pequeños Casi todos Están vacunados Yo estoy seguro Que sí La mayoría De los menores De 15 años Sí, sí Están todos Están casi todos Vacunados Muchas gracias Las coberturas Son buenas Recuerdo yo Que me tocó Vacunarme Junto a mi hijo Con 14 años Oye El más chiquito Tú estás poniendo ejemplo Sí, ya me acuerdo Muchas gracias Ramón Morisete Director Provincial de Salud Por abordar este Importantísimo tema Nos vamos a la pausa Retornamos con más Aquí de mañana Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Ven al nuevo supermercado Por venir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas Nunca antes vistas Porque solo el porvenir Puede hacerlo Supermercado porvenir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís La hermandad de Maús La hermandad de Maús De San Francisco de Macorís Te invita a participar De la presencia Del predicador católico Saúl Hidalgo Para que sepan Que hay poder En tu nombre Aleluya Con el tema Lucha Confía y avanza Este sábado 7 de abril 7 de la noche En el techado Del Club San Martín de Porre Lucha Confía y avanza Saúl Hidalgo Animación Ministerio Huellas de Maús Colaboración 200 pesos por persona Ven y participa En medio del pueblo Y junto a la aldea El manejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias A Centrum International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad Y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Gracias por permanecer Con nosotros El flaco se subió El flaco Se los escucha aquí Ustedes sabrán Amigo Está evidente Nuestro colaborador Él es muy eficiente Nuestro solidista Así es Así es En el bazar Nos escribe Irka Rodríguez Nos da los buenos días Mis amores Le cuento Que el Ministerio de Cultura No tiene dinero Para el Festival de Teatro Y para los sueldos De lujo de empleados Si hay Pero los empleados Son todos botellas Viva Dios Dice Irka Muy dura como siempre Gary Oleaga De la urbanización Caperuza En el puesto de socorro De los bomberos En el aguacate Se recogieron dos personas Que iban en un motor Y se cayeron Lo recogimos Lo mandamos al hospital En una ambulancia Donde los atendieron Y despacharon Al rato Pasaron otra vez En una motor Saludando Y con senda Botellas de ron Y volvían para el río Dios mío No ves que están retando la muerte Es lo que le decía En el tema central hoy Gracias Gary Por contar esa experiencia Marisol Monegro De los Rieles ¿Qué hay de cierto? Que algunas sienten mucho dolor Después de vacunarse La mayoría se nos fue el otro Pero es normal Ese pequeñito dolor En el brazo Que se le va En unas horas O el otro día Y está poniendo Al sistema inmunológico A pelear Y a sentarse Es un virus Que le están inyectando Para pelear Cuando introduce el otro Si Jacqueline Del Carmen Del sector Nos escribe también Nos da los buenos días Dice gracias Por la buena información En el programa Tenemos interés De saber cuáles son Los síntomas De esa enfermedad Ya ahora estamos más tranquilos Porque tenemos niños pequeños Y esa era una inquietud Pero ya tenemos conocimiento De eso Gracias Gracias a usted Porque son muy pocos Los que escriben Para agradecer Que le estamos dando La información oportuna A tiempo Que bueno que usted lo reconoce Juan José Jiménez De Len Sánchez 27 de febrero Nos saluda Y está en sintonía Muchísimas gracias Saludo a Juan José También Así es Gracias a todos Tenemos En la segunda etapa Del café caliente A dos Damas Que vienen a Darnos A invitarnos Son de la hermandad De Maús Mujeres Así es Merci Agramonte Y Karen Sánchez Buenos días hermanas Bienvenidas Que gusto tenerles Gracias Muchísimas gracias A este programa Tan interesante Y que ha querido Recibirnos A nosotros Como hermandad de Maús De la diócesis De San Francisco De Macorís Y como ya He sabido bien De ustedes Y ya la promoción En lo que es La televisión Está la actividad Que nosotros Vinimos a promocionar Que es La actividad Con Saulo Hidalgo Que es la charla Que vamos a tener Ya dentro de cuatro días El sábado Siete de abril A las siete de la noche Siete, siete Siete, siete ¿Verdad que sí? ¿En qué lugar se va? En la cancha San Martín de Porres Es la acostumbrada Charla que tenemos Con nuestro predicador Católico Saulo Hidalgo Donde nosotros Ahí nos vamos A gloriar Vamos a alabar Al Señor Pero también El Señor Se manifiesta mucho Y recibimos Muchísimos milagros De hecho Hay mucho testimonio Que año tras año Pues las personas Van a testimoniar Lo que el Señor Ha hecho A través De esta predicación Que tenemos Con nuestro hermano Saulo Hidalgo Hermana Nelsin A Gramonte Qué placer tenerles aquí Cuéntenos Esto ya es tradicional ¿Cuántas veces Se ha organizado Con Saulo Hidalgo Que lleva de forma Tan fácil Ligera Y entendible Un mensaje bíblico De alabanza A nuestro Dios Sí, buenos días Gracias por abrir Las puertas A la hermandad de Maus Para promocionar Ya este evento Que es tradición Son varios años Por ejemplo Yo tengo ya Cuatro años En la hermandad Y ya Cuando yo llegué A la hermandad Ya era tradición El pueblo de San Francisco De Macorís No solo El pueblo Que es De Maus Sino también Todo el pueblo En general Que es católico Espera Esta actividad Todos los años De hecho ya Desde febrero Más o menos Mucha gente Se me acercó Cuando viene Cuando viene Saulo Cuando viene Saulo Porque de verdad Que el hermano Saulo Es una persona Muy usada Por el Espíritu Santo En el que el Señor Lo toma de instrumento Para manifestarse Grandemente Y no solamente Tener curaciones Sino también A veces Es solo tú vas Ahí no tienes Un problema No tienes una necesidad De salud No tienes nada Sencillamente Para llenarte De lo que es Ese Espíritu Santo Sencillamente Para gozarte Con el Señor Entonces Con el lema Lucha, confía y avanza Es el tema Que tiene nuestro hermano Este año Pues vamos a ir A gozarnos Y a terminar De celebrar Durante toda esta semana Porque nosotros Como Iglesia Católica Y como Hermandad de Maús Sabemos que Nuestra Esencia Es la resurrección Del Señor Estamos celebrando Durante toda esta semana Y ya como para Como broche de oro Para cerrar Lo que son estas festividades De la conmemoración De la Resurrección Del Señor Pues aparte De que nos vamos A llenar Del Espíritu Santo Aparte De que el Señor Se va a manifestar Grandemente Pues también Nos vamos a gozar Vamos a alabar Al Señor Vamos a cantar Vamos a bailar Con lo que es El Ministerio Huella de Maús Que ustedes saben Que es un grupo Que pertenece A lo que es también La Hermandad Y que lleva la alegría Que es el sinónimo Y bendecido con esas voces Espectaculares Nuestra sinfónica de Maús Así es Así es Entonces así que Esperamos a todo el pueblo De San Francisco De Macoriza Que se den cita Pues este mismo sábado Siete de abril A las siete de la noche La colaboración es Doscientos pesos Y donde se puede encontrar Todos los hermanos De Maús Tenemos disponible Las boletas Pero De todas maneras Algunas parroquias Están Está disponible Pero También cuando usted Si entra A necesidad de ir Y no tenga un hermano Cerca Que le haya ofrecido Las boletas O donde usted La pueda adquirir Sencillamente En la puerta De la actividad Me voy a atrever A proponer A la sociedad Franco Macorizana Y a todas las empresas Que este es un buen momento Para enviar A sus empleados A compartir Una Un espacio Espiritual De crecimiento Porque no solamente Es para el religioso Per se Sino para quienes Tienen fe Y confían En que a través De este mensaje Van a lograr Objetivos Y Saulo es eso Nos está Propiciando Para que Lleguemos Y alcancemos Lo que queremos A través De la palabra Yo lo invito A todas las empresas Locales Y regionales Que esta es una buena oportunidad De hacer un regalo 200 pesos Por cada boleta Una empresa pequeña De 5 Son mil pesos Que la produce Y eso es un aporte Social Y a la vez Espiritual Y de crecimiento Así es Es el cierre De broche de oro De toda esta jornada Sobre todo Viniendo de la cuaresma Y ya la semana santa Semana mayor Celebrando El regocijo De la pascua De resurrección Usted dese Ese premio Si no eres De ninguna iglesia También Bienvenido La cancha San Martín Debe sentirse Abarrotada Este próximo sábado Con este mensaje Excelente De confiar A veces nosotros Los seres humanos Andamos perdidos Y no confiamos Ni siquiera En nuestra propia sombra Entonces vamos a descubrir Por qué debemos confiar En Jesucristo En esa Conferencia Pues gracias Nelcy y Karen Gracias Por la invitación Y nos van a permitir También Y seguimos publicitándolo Por supuesto Todos los días Como es esta planta Saludar a los amables Televidentes Que nos están mandando Algunos mensajes Así es Muchísimas gracias A ustedes hermanas La profesora Sonia Barrera Entra un mensaje En el whatsapp Ella nos manda una canción Vamos a ver A escucharla para mañana Porque se nos acaba El tiempo Para el día de hoy Agradeciéndole a ustedes Por haber venido A nuestro programa Publicitar Esta importante actividad Nos vamos Agradeciéndole a ustedes También la fidelidad La compañía Mañana será otro día Buenos días